Si crees que alguien te va a dar casa con coche a la puerta, solo por tu linda cara, tienes razón, Fuller celebra sus 30 años ofreciendo calidad e innovación y sortea casas con coche a la puerta y miles de pesos en premios. Por solo 30 pesos de compra, entra al mundo Fuller y gana, solo por tu linda cara.